¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a Opinión de Yucatán, su casa, y estamos dentro del programa Nuestro Espíritu con el Padre Cosme. ¿Cómo está, padre? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy contentos. Hoy ya, tocando el fin de semana. Y dedicándole un ratito a nuestro espíritu. Eso, más que nada, alimentar el espíritu, que es súper importante, ¿no? Ser muy integrales en todos los aspectos. Así es. Y ese creo que es el más importante, la fe. ¿Qué le parece si hoy hablamos de la fe? Con todo gusto. Para empezar, si vamos a hablar de la fe, San Pablo en su carta a los hebreos, aunque muchos dicen que no es de San Pablo, ¿verdad? Dice en el capítulo 11, es la fe la certeza de lo que se espera, la plena convicción de lo que no se ve. Entonces, si la fe nos da la certeza de aquello que estamos programando, de aquello que estamos esperando, de aquello que estamos deseando, y la plena convicción de lo que no se ve, empezamos a creer y empezamos a gozar de lo que ya estamos viendo, que va a venir. Porque cuando se tiene fe, ese don, ese don tan maravilloso, nos hace grandes, porque nos hace inmensamente ricos. Es tenerlo sin tenerlo todavía. Cuando se tiene, se vive en un presente maravilloso, porque al fin y al cabo, la fe se convierte en un presente, en un regalo divino. ¿Qué esperas tú? Espero un milagro. ¿El milagro de qué? De que yo sane. ¿Qué tienes? Tengo leucemia, tengo cáncer. Cuando la ciencia ha dicho hasta aquí, o solamente vamos a darte los últimos tratamientos que tenemos, no sufras. Por el contrario, estás ante un reto maravilloso. Dios te ha puesto allí para que tú soluciones el problema. Y el problema lo tienes en tu interior. Si has hecho de Cristo tu prisionero, lo tienes dentro de ti, lo has comulgado, has dicho, Señor, quiero que tú vivas en mi interior, porque mi cuerpo esté en prohíbe o a ti consagrado, es el momento que tú cierres tus ojos y hables con él y le digas, Señor, tú que estás aquí en lo profundo de mi corazón, de mi ser, y estás renovándolo todo, ve cómo están mis líquidos vitales, ve que mi sangre no tiene tantos glóbulos rojos. Por favor, Señor, chécame todo eso porque tú dijiste, tú dijiste que eres la vida. Y si eres la fuente de la vida, pues yo te tengo dentro de mí porque tengo que apenarme y sufrir. Si te tengo a ti, yo demostraré ante los demás y ante mí mismo que el poder que tengo y gozo de ti, lo llevaré a cabo. Será una realidad. Mi fe será más viva que nunca y mi fe será para proclamar que tú vives, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que estás dentro de mí para auxiliarme. Estás dentro de mí para hacer que la palabra tuya se convierta en espíritu y vida. Y en este momento la quiero que se convierta en vida, porque vida es lo que me hace falta. Porque mi sangre, cuando solamente tiene glóbulos blancos y los rojos ya están disminuyéndose, o están acabando, es cuando yo quiero que tú actúes. Y cuando tú actúas, Señor, no tengo por qué mirar ni el cielo, ni un cuadro, ni nada. Te estoy viendo a ti dentro de mí. Y tú dentro de mí operas el milagro más hermoso. Mientras yo duermo, tú trabajas. Mientras yo duermo, tú me restauras. Y de esa manera es como los milagros se viven a diario. De esa manera no estamos haciendo una publicidad vana, ¿eh? Porque la fe es solamente para aquellas mentes privilegiadas que han aceptado ese don y que han aceptado a Jesús como Dios Todopoderoso. El mismo Dios que estuvo ayer y que está hoy y estará siempre. En su profesa dijo, yo estaré todos los días hasta el fin de la historia, hasta el fin de los siglos. Y hay que dejarlo trabajar porque a veces nosotros presionamos de alguna manera, exigimos a Dios. Es que quiero la salud, quiero esto. Tal vez en el momento en que nosotros lo necesitamos. Pero en realidad, Él nos dará la salud o lo que se pida en el momento ideal, en el momento adecuado. Y nosotros tenemos que trabajar esa paciencia, la paciencia de Dios, ¿no? El que no es a nuestro tiempo, sino es en el tiempo del Señor. Cuando tú estás ya en esa comunión con Cristo, con Dios, ¿qué pasa? Ya no tienes sobresaltos. La confianza, la plena certeza la tienes dentro de ti. Sabes que ya empezó tu salud a operar. Sabes que el milagro ya empezó a llevarse a cabo. Y sobre todo, no vas a permitir tú que la enfermedad te postre. No vas a permitir que la enfermedad te lleve a un lecho del dolor. Por el contrario, va a estar activo todo el tiempo. ¿Para qué? Para que vea también Dios. Que vea a Cristo. Que estamos, como dice el refrán muy popular y mexicano. A Dios rogando y con el mazo dando. No dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. No justificarnos. Es que como ya estoy enfermo. Como el médico acaba de declarar que yo tengo leucemia. Pues ya me voy a reposar. Porque ya no puedo hacer nada. Las energías se me están agotando. No digas eso. Esas son tonterías. Tienes que decir, a pesar de lo que han dicho, mi vida continúa. Mi vida sigue tan normal, tan ordinaria. Que la voy a convertir ahora en extraordinaria. Porque me excederé. Haré algo de lo que nunca antes había hecho. Y de esa manera, tu vida adquiere sentido, adquiere valor, adquiere un poder tan grande que se traduce en salud. Y esa salud se demuestra en tu rostro. Se demuestra en tu ser. Porque dicen, bueno, si tienes leucemia, ya el color de tu cara debe cambiar. ¿Verdad? Ya por lo menos debemos ver cierta marchitez en ti. Y cosa que no ha sucedido. No sucede porque yo no permito que suceda. Porque yo estoy seguro de que la fuente de la vida está dentro de mí. Señor, tú dijiste que eres la vida. Y además tú dijiste, no lo dije yo, ni lo dijo la iglesia. Vine para que tengas vida y la tengas en abundancia. Y mientras yo tengo esta enfermedad que me está diezmando mis energías, si yo le hago caso a la enfermedad, me van a diezmar día con día. En cambio, cuando digo, Señor, yo creo en ti y todo aquello que venga del maligno o venga de donde venga, yo no lo acepto. Yo sencillamente estoy contigo, fuente de la vida, y hasta el último instante de mi ser, estaré actuante. Estaré siempre vivo, atractivo y con deseo de luchar. Oblación completa al Padre. ¿Verdad? Oblación completa al Padre, ¿sí? Porque cuando tú te ofreces como algo, una ofrenda especial, ¿qué pasa? Diario estás como esa veladora, como esa vela encendida, con esa luz, no tenue, una luz cada día más grande, más bonita. ¿Por qué? Porque tu fe va incrementándose. Tu fe está viva. Tu fe la palpa el mismo Dios, ¿sí? Entonces, si Dios la palpa y lo tienes dentro de ti, pues fíjate que el favor de Dios está de tu lado. El favor de Dios te favorece, perdón por la redundancia, ¿verdad? Te favorece en todo, ¿sí? ¿Cuándo no te favorece? Cuando Dios no es tu aliado. Cuando tú tienes a Dios muy alejado de ti, por así convenir a tus intereses soterrados y mezquinos. Por eso, un consejo muy práctico para quienes estén enfermos. Primero, miren, para que el milagro opere, para que la fe funcione, niéguense a sí mismos. Dejen de pensar en lo negativo. Piensen en positivo. Yo estoy en la vida, en la fuente de la vida. Cristo dijo, mi palabra es espíritu y vida. Háganla espíritu y vida, ¿sí? Segundo, néguense en su egolatría. Con humildad, ¿no? ¿Perdón? Practicar la humildad de decir... Sean humildes, ¿sí? Caigan de rodillas. De rodillas, ¿sí? De rodillas no significa postrarnos como unos esclavos. No. Significa que estamos con ese deseo de que Dios opere. Y Dios va a operar. Porque Dios da la gracia a aquel que es humilde y resiste al soberbio. La merecemos, sí, porque somos hijos de Dios. Pero eso parte de qué? Parte de un corazón que se ha auto-humillado, ¿verdad? Un corazón contrito y humillado. Dios no lo despreza, dice la palabra de Dios, Salmo 51. ¿Sí? Entonces, si estamos humillados ante la presencia de Dios, no esperemos que nos humillen. Por el contrario, vamos a decirles suplicantes humildemente. Señor, tú ves el deseo que tengo de vivir. Tú sabes mi pasión por el vivir. Sabes que quiero pasar con alegría, con bienestar. Quiero trascender. Quiero que mi vida tenga significado. Quiero que mi vida tenga sentido. Quiero imprimirle valor. Por eso, Señor, te pido que me otorgues día con día la salud. Y es más, Señor, en prueba de que mi amén es contundente, no me acostaré. En prueba de que mi amén es incondicional, viviré haciendo lo que debo hacer. No suspenderé ninguna actividad. Seguiré siempre en el hacer y hacer tu voluntad. No me voy a justificar diciendo, tengo, tengo debilidad. No. Para un hombre de fe, para una mujer de fe, no hay debilidad. Siempre es una oportunidad para demostrar que de la debilidad se saca energía, se saca poder. Porque eso es lo que tú quieres. Que demostremos que tenemos ese amor por la vida y ese amor se demuestra. No se profesa de palabra. A mí me pasó con esta experiencia que le compartía hace unos momentos antes de comenzar el programa. Y pues esta plataforma, sí me gustaría de alguna manera este canal para decir que yo fui una de esas personas que, aunque se decía de fe y de creer y tener una religiosidad buena, no hago daño a nadie. Sin embargo, al trastocar mi vida con un hijo enfermo, en este caso, como usted lo comentaba, en cáncer, en leucemia, en cáncer de sangre, pues de repente me vino a mover toda esa fe que yo sentía o que yo según tenía. Y vi que no era tan profunda, que no era tan entregada al Señor y que me vino eso a trastocar todo, no solo a mí, sino a toda mi familia, a algunos amigos que veían y no creían esa situación. Y también, a veces uno es como un instrumento para que otros también tengan fe, para que a otros les muevan el corazón. Y creo que fue una renovación completa, tanto en la familia como en las amistades. Y Dios nos escuchó y fui a ofrecer a mi hijo, fui a ofrecer a mi hijo. Dije, tú me lo diste, Señor, tú me lo quitas cuando tú quieras, pero sabes lo que yo espero como mamá, que lo quiero disfrutar, que lo quiero ver crecer, que quiero que sea un fruto tuyo. Tú dices, Señor, fueron tres años de quimioterapias, a Dios rogando y con el mazo dando. Ver sufrir a tu hijo, ver que le están poniendo químicos, ver que se desgasta, que se le cae el pelo, que no come, que económicamente estás lesionada. También das gracias a Dios porque ves también muchos angelitos de tu alrededor que van trabajando sobre eso y ves todo un milagro en conjunto. Un conjunto que dices, no puedo creer tanto amor de tanta gente que a veces que ni conoces, se acercan a ti y tú tienes que tener también la humildad de aceptar esa ayuda, de aceptar sus oraciones, el que están contigo y el que tú también tienes esa misma capacidad de darte a los demás. O sea, es un milagro completo. Definitivamente esto te sucede y sucede a muchas personas como tú porque Dios es el que causa estas cosas, porque Él quiere lograr ciertos efectos, ¿verdad? Te usa a ti y te quiere probar tu fe, porque la fe no es un bello concepto, no es una forma de expresar nuestra religiosidad. La fe es vida, ¿sí? Entonces, si es vida, tienes que pagarlo con sangre, ¿eh? ¿Cómo se paga con sangre? Cuando tú estás sufriendo la gota gorda, como decimos, entre comillas, y tienes que sacar de tu debilidad energía, poder y valor para decir, a mí esto no me va a suceder. ¿Por qué? Porque yo creo en Dios y además yo le creo a Dios, ¿eh? Y Dios está vivo, está actuante hoy. Dios no es un ser quimérico, Dios no es un concepto, Dios no es una idea, Dios es una persona. Y esa persona divina está aquí porque Él dijo, yo estaré todos los días hasta el fin de los siglos. Entonces, si está aquí, Señor, hazte presente, Señor, revitaliza a mi Hijo, ¿eh? Da vida a mi Hijo. ¿Por qué? Porque yo no voy a estar aquí viviendo solamente para contemplar, estoy para actuar. Estoy contemplando a mi Hijo, pero no me quedo contemplándolo. Me caigo de rodillas. Te suplico, Señor, como lo hicieron allá en el pasado histórico, allá en Israel, cuando recurrieron a ti. Por ejemplo, aquellos ciegos que dijeron, Jesús, Hijo de David, compadre de nosotros. Tú dijiste, ¿qué quieren que les haga? ¿Eh? Ellos dijeron, pues queremos ver. Preguntas, ¿crees que puedo? ¿Creen que puedo? Por supuesto que queremos que puedes. Entonces, que les suceda conforme a su fe. Y esa es la respuesta que Tú nos das, Señor. Que nos suceda conforme a nuestra fe. Pero una fe que no se pone en movimiento no deja de ser religiosidad. En cambio, cuando la fe está en movimiento, está en acción, es cuando recupera su energía, su poder y opera el milagro. Es cuando Tú, Señor, te haces vivo, te haces presente, y sobre todo, contemplamos que Tú eres la vida que vienes a infundir. Vida allí donde habían dicho que ya no había posibilidad. Por eso, yo te decía también hace un ratito, qué bueno es que suceden estas cosas. Y solamente a quienes nos han sucedido estas cosas, tenemos autoridad para hablar de la fe. Nadie puede hablar de la fe, nadie puede predicar la fe, si antes no la ha vivido, antes no la ha experimentado. ¿Cómo voy a hablar yo de fútbol, verdad, si no conozco ni el balón, ni las normas del juego? ¿Sí? Entonces, yo no puedo hablar de algo que no conozco. Habla de lo que Tú conoces. Cada quien habla según le fue en la feria, ¿verdad? Decimos, pero aquí te ha ido bien, nos ha ido bien, y yo también me siento con esa autoridad de hablar, no por ser sacerdote, no. Me siento con la autoridad porque me ha tocado vivir la fe, experimentar lo que significa tener fe, padecer enfermedades que, dice uno, de esta no me libra nadie. Sin embargo, nos ha librado. Hemos salido adelante, y hasta el día de hoy, como yo le digo, Señor, no tengo más que Tu presencia, pero me encanta hacer la confesión de fe que hacía el profeta Elías. Vive Dios en cuya presencia estoy. ¿Eh? Porque vive Dios en cuya presencia estoy, me hace tener poder, me hace gozar del poder, me hace vivir con ese poder, a pesar de que uno es débil, es frágil, sin embargo, lucha todos los días, porque las adversidades están allí, a flor de piel. Sí, hay que estar muy a la expectativa de cuando somos tentados a negar al Señor, y cuando todos los días tenemos milagros hermosos, como el de estar vivos, como el de tener a la familia, como el de tener amigos, como el de salir y ver un cielo azul, del cual gozamos aquí en Mérida, no sé, hay tantos milagros en la vida que no nos damos cuenta, ¿y por qué tenemos que esperar una enfermedad o algo que nos venga a cambiar todo esto? Es que nosotros necesitamos aprender, como dice el refrán antiguo, ¿verdad? La letra con sangre entra, ¿sí? Porque por la buena no aprendemos, es la cruda realidad. Sabremos mucho de psicología, sabremos mucho de filosofía, ¿sí? Hasta de teología, si tú quieres, de ciencias, de la comunicación, de lo que tú quieras. Pero cuando nos encontramos ante un problema de salud y sobre todo si es severo, no hablamos de un catarrito, no hablamos de un resfrío, no hablamos de un dolor de muela, hablamos de una enfermedad severa, como el caso de la leucemia, como el caso de una ceguera, como el caso de la pérdida de la visión, pérdida de algún, de algo vital en nosotros, que ya, digamos, el corazón está fallando, es cuando nosotros decimos, estas son palabras mayores. Y ante esas palabras mayores, donde la ciencia puede hacer algo, pero cuando los recursos no alcanzan tan bien, dice uno, bueno, esta enfermedad es para ricos. Y como yo no soy rico, yo no podría sufragar mis gastos médicos. Ni para ricos, creo. Sí. Por consiguiente, me queda el único que todo lo puede. Y con el único que todo lo puede, salimos adelante. Es lo más hermoso. Por eso, vivir la fe es lo mejor que nos puede suceder. Y vivir de la fe, no vivir de la fe de los otros, vivir haciendo que los otros experimenten la fe. Porque hay vividores de la fe, eso hay que tener mucho cuidado, que explotan a la fe, la credulidad más que nada de la gente, pero cuidado con eso. Sí, porque tienen labia, ¿no?, de convencimiento. Sí, pero no, no. Que sean promotores de la fe es diferente, pero que sean vividores de la fe, no, porque eso es criminal, crimen de lesa humanidad. ¿Qué hay que hacer? Predicar con el ejemplo. ¿Sí? Además, hay un, hay una, digamos, una forma de detectar quién es y quién no es. Por sus frutos se conocen las personas. Un árbol bueno, nunca da frutos malos. Un árbol malo, nunca da frutos buenos. ¿Sí? Entonces, si yo, como pastor, como sacerdote, estoy buscando la, la lana de las ovejas, estoy buscando la manera de transgilar las ovejas y no llevarlas por los pastos y las aguas tranquilas, cristalinas, ¿qué significa? Que yo soy un asalariado, un interesado, pero no me interesan las ovejas. No tengo ese deseo de que las ovejas se salven. Quiero salvar mi economía. Y entonces me convierto en un asalariado, en un hombre interesado, que vive de la credulidad de las gentes, no de la fe. Así es, y hay que estar muy al pendiente, pues no solo de la, de nosotros los, los civiles, sino también hasta dentro de la misma iglesia, como dice el padre, que, que tienen que estar, como decimos aquí en, en Maya, aquí en, localmente, muy pendientes de que no nos vayamos por las, ramas, sino realmente, escuchar la voz del Señor, irnos por lo que, la verdad es una, y esa no va a cambiar, y adecuarnos a ella. Así es, nadie tiene por qué negarla, sea de, la religión que sea, o de lo que sea, es la verdad. La verdad nos hace libres. Y nos hace libres. Sí, la verdad nos lleva, a la, ¿a dónde? La verdad nos lleva a Cristo, Cristo es la verdad. Entonces, si estamos en la verdad fundamental, que es Cristo, lo tienes todo. Y, fíjate, una cosa interesante, cuando tú, le crees a Cristo, te pasa algo, ya no vives tú. Esclamas como San Pablo, vivo yo, pero ese yo del pasado no existe. Es Cristo el que vive en mí, y yo en él. Por consiguiente ahora, todo lo puedo. Para mí no hay imposibles. Ningún imposible para mí, porque el Todopoderoso, está dentro de mí, y a favor de mí, y lucha para que yo tenga todo, y no me falte nada. Llegó la hora de concluir nuestro programa, de nuestro espíritu, el día de hoy, y nos vamos renovados, nos vamos con dos, dos, este, opiniones, dos alegrías, que compartimos nosotros con ustedes, la del Padre, y la mía, dos testimonios fuertes, de milagros, que Dios ha obrado en nosotros, pero no esperen ustedes, a que les suceda algo, para que logren rescatar esa fe, y logren transmitírsela a su familia, que eso es lo que nos falta ahora, ¿no? El tener esa fe, esa certeza, de que todo va a estar bien, y para que recibamos misericordia, y hallemos gracias, gracias para la ayuda oportuna, que esto lo dice Hebreos, en el capítulo 4, versículo 6, cuando se hace oración de gratitud, a diario, es cuando se vive preparado, para todos estos momentos. Acabas de dar, digamos, con el dedo en la llaga, hagamos ahorita, un tesoro tan grande, en la oración, primero, gratitud a Dios, por el don de la vida, siempre tener una motivación, para agradecer a Dios, de modo que cuando ustedes, tengan el problema, sobre ustedes, tengan ustedes, ese cúmulo de gracias, esos dones, esos bonos, a favor de ustedes, para que en ese momento oportuno, el Señor, les haga efectivo, sus vales que tienen ya ante Él, de lo contrario, yo, de lo contrario, pues, se exponen a que, de momento, si les nace la fe, ¿cuál fe? Si no tienen fe, tienen miedo, tienen temor, nada más, y otra cosa muy importante, eduquemos a los nuestros, en la fe, que en la fe, no solamente sea, de mí, que lo viví, de mi esposo, que lo vivió, no, que sea, de nosotros como familia, para que la fe, se vaya transmitiendo a los hijos, de modo que el día, que nosotros cerremos los ojos, tengamos la certeza, de que dejamos gente, con valor, gente, que va a saber vivir, gente, que va a saber luchar, y no tenemos por qué pensar, más que en bendecirlos, esa semilla, que vamos a sembrar, y que va a crecer, como un árbol, frondoso, y vamos a trascender, también, muy bien, gracias padre, y una experiencia, muy bella, el haber compartido, el día de hoy, con usted, que Dios nos bendiga, a todos, así es, y no se olviden, de opinión, siempre estamos, a mano, al alcance de ustedes, en cualquier clic, en su móvil, en su computador, en su lab, en cualquier parte, nos pueden checar, a la hora que usted quiera, y nuestro espíritu, siempre presente con ustedes, hasta el próximo viernes, muy bien, gracias, y la otra parte, y la otra parte,